junto a Douglas Lascano esperando la aposta para Yulisa Jiménez y también para Mayra Jaime, se cae Yulisa está enchufadísima Mayra Jaime gana la primera vuelta, sale corriendo rápidamente Yulisa Jiménez, le da la aposta, Estefanía es la que va a salir pero la FUCS está haciendo un excelente trabajo, vamos a ver si logra acortar distancia sale Sara, está esperando el paso de Cartaya pero ya Douglas Lascano va también a tocar campanada para darle rápidamente a Mayra Jaime que ya está esperando a Alejandra Camacho, sale ya Miguel Ángel Cartaya toca campana, Yulisa Jiménez va avanzando la situación, le toca el turno ahora a Estefanía, Estefanía le da el paso a Sara, mientras que la FUCSIA pare un ratito, pare un ratito, pare un ratito hay que arreglar esto de acá, pare un ratito por favor hay que arreglar para que sea súper justa la competencia vamos a que pare un rato queda todo donde se encontraban ubicados tanto los rojos como los amarillos y sigue la competencia tal cual andaba los jueces están haciendo el trabajo ahora sí, se reanuda en 3 2, 1, dale se reanuda rápidamente la competencia toca ya campana, sale Cartaya rápidamente mientras que Mayra Jaime anda conectada de una manera fenomenal Estefanía va saliendo nunca salió, tiene retención de 5 segundos Yulisa Jiménez está muy desconcentrada ¿qué es lo que está sucediendo? ahí viene la retención 5, 4, 3, 2, 1 sale ahora sí el equipo amarillo perdiendo ventaja y perdiendo tiempo 4, 4, pero la ventaja la tiene marcada ya el equipo rojo minuto con 33 es lo que va avanzando del tiempo toca campana también tocan los rojos y los amarillos 5 a 5 se empata la situación van empatados hasta el momento vamos a ver qué sucede sale Cartaya sale Douglas la gana rápidamente hecho una gacera también sale Cartaya corriendo da el paso para que Mayra Jaime vaya a hacer lo suyo Yulisa Jiménez también va avanzando le da para Estefanía mientras que Alejandra se lo pasó ya a la fucsia va avanzando el amarillo el rojo se cae la fucsia tiene que regresar gana ventaja el amarillo gana la ventaja toca campana sale Cartaya ahora sí 2 con 17 cómo se vira la situación se cayeron las cosas para el tiempo para, 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 para paremos ahí donde están se quedan Estefanía donde estaba se queda antes de empezar al inicio Estefanía por favor al inicio se paró el tiempo un poco más acá un poco más acá aquí pará ahí por favor listo vamos a parar el tiempo los jueces están haciendo su trabajo cuando ya esté todo preparado vamos a reiniciar la competencia está parado el tiempo van arriba en este momento los amarillos dieron la vuelta a la tortilla porque los rojos iban bien pero la fucsia tuvo ahí un trastabilleo que le impidió seguir adelante se reanuda esto en 3 2 1 se reanuda la competencia va Dula Lascano le da el paso a Mayra Jaime va también tiene que regresar Estefanía Estefanía tiene que regresar porque te caíste qué desconcentración por Dios tienen que estar más concentrados amarillos y rojos va corriendo rápidamente Alejandra se vuelve a caer Estefanía qué segundos que está regalando en este momento 2.40 y las cosas cambian de posta ahora son los rojos los que van a la delantera se molesta Cartaya se molesta también el equipo amarillo con Estefi sale rápidamente está esperando su turno Julissa mientras que por el otro lado está el tetracampeón el tetra y la bicampeona el tetra y la bicampeona haciendo un trabajo espectacular corriendo los dos esta prueba está cada vez más interesante sigue en la ventaja el equipo rojo 10 para los rojos 9 para los amarillos 3 con 13 segundos cómo ve usted la competencia en casa la azul y la fucsia compitiendo demostrando ya es el turno de Estefanía va avanzando para darle la aposta a Sara mientras que Mayra Jaime está haciendo lo propio y Alejandra Camacho es la que le toca en este momento hacer el equilibrio para poder pasar se escuchan los tambores sale rápidamente Cartaya Cartaya quiere acortar tiempo pero no se lo permite Alejandra Camacho y ahora le toca la fucsia y si estoy escuchándolos estoy escuchándolos vuelve a equivocarse Estefanía estamos entrando Ecuador ahora en el último 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 minuto de competencia que pasa de aquí sale el siguiente amenazado los últimos 60 segundos para poder demostrar para poder equiparar las cosas o para que haya una ventaja más grande para los rojos ¿Qué sucederá? Vamos a ver Toca campana rápidamente Douglas Lascano Le da el paso a Mayra Jaime Yuliza hace lo propio para Estefanía A la competencia le quedan exactamente 30 segundos 30 segundos de lo que queda Sara rápidamente le da a Miguel Ángel Cartaya Si la fucsia se llega a caer Que no pasó, podían acortar la distancia Pero Cartaya va corriendo Y le da el paso a Yuliza Jiménez Que sale rápidamente Para darle el paso Paren ahí por favor Paren ahí las dos Ahí tal cual están Ok, queda parado el tiempo 4 con 46 ¡Ay, ay, ay! ¿Estamos? Se reanúa la prueba en 3, 2, 1 Ahora Sale Sara, sale también Alejandra Camacho Vamos a ver qué pasa Lo hacen con tranquilidad los robos Porque saben que van entrando Y se acabó, se acabó, se acabó Se acabó, se acabó Se acabó, se acabó La primera prueba La gana el equipo rojo El dragón se llega